No importa lo que piensen de mi, que digan que yo no soy para ti, si sabes que contigo soy feliz, yo soy feliz. No importa lo que digan de ti, que piensen que tu no eres para mi, si sabes que me muero por ti. No importa lo que piensen los demás, tu y yo felices, si tuvimos heridas que salen las cicatrices, es algo diferente, todo esto es un cuento de odiadas, amor inigualable, dos almas enamoradas. Mirándote a los ojos me doy cuenta que, estás enamorado y yo de ti también, y si el amor es libre no pongamos más cadenas, si yo no soy contigo será más que una condena. Mil motivos para amarnos, cero para separarnos, y si tratan de alejarnos, no, 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 lo permitiré. Que se fueran de envidia si nos ven, que se fueran de envidia cuando te besen, que critiquen y hablen lo que quieran, es un amor de dos y no de tres. Dime que piensen de amor, para esto hay solución, no creamos en películas de ciencia ficción, Si no es por aquí, si no es por acá, cuando te digo que te amo no es bla bla bla, es inaceptable, es inevitable permitir que te quieran alejar hoy de mí, de mí. Si sabes que amor es lo que sobra aquí, no importa lo que piensen de mí, que digan que yo no soy para ti, si sabes que contigo soy feliz. Yo soy feliz, no importa lo que digan de ti, que piensen que tú no eres para mí, si sabes que me muero por ti. Que se fueran de envidia si nos ven, que se fueran de envidia cuando te besen, que critiquen y hablen lo que quieran, es un amor de dos y no de tres. Que se fueran de envidia si nos ven, que se fueran de envidia cuando te besen, que se fueran de envidia cuando te besen, que critiquen y hablen lo que quieran, es un amor de dos y no de tres. El lechizaje, el es lechizaje, el es lechizaje, la melodía, y yo, el saib, enamórate bebé, esto fue algo diferente. Algo diferente The Mistakes The Sims Los Sintetizadores Los Sintetizadores Exclusivo Legisay Algo diferente Los Románticos Legisay Legisay Mi amor Mi amor Tú y yo Oh No, no Lo permitiré Si no ves Cuando te desees